Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Más de 800 magistrados y jueces de México solicitaron medidas provisionales al Departamento de Asuntos Políticos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar la reforma al Poder Judicial. Diez congresistas estadounidenses pidieron a la titular de la representación comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, involucrarse en el tema de las reformas promovidas en México, a fin de evitar que vayan en contra de los compromisos del T-MEC. Ismael Elmayo Zambada aceptó su traslado para ser juzgado en Nueva York, Estados Unidos. Una jueza había negado la solicitud del Departamento de Justicia para iniciar ese proceso. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de un niño mexicano en el tiroteo ocurrido en una escuela de Georgia, Estados Unidos. A través de un comunicado, la Cancillería Mexicana envió sus condolencias a los familiares del menor. Cuatro personas murieron en el ataque. En tono sarcástico, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su apoyo a Kamala Harris para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Aseguró que su favorito era Joe Biden, pero ante la llegada de Kamala, le brinda su apoyo. Más información en el noticiario de José Cárdenas.